Que hay banda, hace unos días hice el versus de nuevos exponentes número 12, y bueno pues aquí les dejo al ganador con más votos, no olviden pasar al canal del ganador suscribirse y comentar en el último tema que subió que van de parte mía, y todos los que se reporten con un like y un comentario, les mandaré saludos a todos en el próximo video. Ahora si comencemos. Ritmo Santa, fue el ganador del versus número 12, ellos son un grupo conformado por, el Richie, Sammy García, y Gicho NC, ellos son originarios del estado de Puebla México, llevan un año haciendo música, e iniciaron a la edad de 13 años, su canal oficial es, Ritmo Santa Oficial, cuenta con 161 suscriptores, 38 vídeos, y más de 3000 visitantes. Así que ya saben banda pasen a su canal, suscribanse y comenten en el último tema que subió que van de mi parte, les mandaré saludos a todos en el próximo video. Aquí les dejo algo de su material que podrán encontrar en su canal. La persona más feliz, todos los días teniendo el mundo gris, en las noches soñando que volverás a mi lado, despertando emocionado, al pensar que llegarás, y un beso más. Pero no hay mejor que esta, me gustan los bits, libretas y micrófono, suene la competa, y que te... Si te hago esta canción, no es para molestarte, es para decirte que yo si te quiero, pero no me diste, es en chance de demostrar. Che quemaré tu recuerdo, con esto ya no puedo más, cupido solo viene a flechar, pero no avisa quien te va a amar. Sus redes sociales son estas, aquí se las dejo. Lo que más los motiva es, la gente que poco a poco los va apoyando día a día. Su más grande sueño es algún día darles a sus padres lo mejor de la vida, y ganarse el respeto de todos. Sus más recientes proyectos son, sacar más videos oficiales, ya están en planes de sacar uno nuevo llamado, esta vida, para que pasen a suscribirse a su canal y sean de los primeros en verlo. Y bueno por otro lado lo que ellos les piden a todos ustedes es, que los sigan y que los apoyen, para poder realizar su sueño y también ellos los apoyarán a ustedes. Y bueno ya por último aquí les dejo un video que nos mando para todos ustedes. Hola que tal banda, nosotros somos el grupo Ritmo Santa, estamos conformados por... El rechazo, la compañía de C, esa amiga es cierto. Bueno banda pues, les quiero agradecer a todos los que nos están apoyando y nos están saliendo. Les quiero pedir que vayan a nuestro canal y que se suscriban, nos brindan su apoyo y también nosotros estaremos al pendiente de sus canales. Y también quiero que se suscriban al canal de nuestro canal Razón Hilda que nos está dando conocer con ustedes y pues gracias a él nos podemos apoyar entre sí y pues ir creciendo dentro de nuestros sueños. Bueno pues les damos las gracias por su atención, les damos saludos y buenas libras y nos vemos en nuestro próximo video. Esto es todo por el día de hoy y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos.